Un juez federal otorgó la suspensión definitiva al proceso de extradición del exgobernador interino de Coahuila, Jorge Juan Torres López. Acusado por Estados Unidos de lavado por 2,7 millones de dólares, asociación delictuosa y fraude. El titular del juzgado décimo de Distrito de Amparo, Patricio Leopoldo Vargas, ya había frenado el proceso de extradición a principios de febrero al haber emitido una suspensión provisional en la que también le otorgaba protección contra cualquier acto de incomunicación, tortura y malos tratos. El exgobernador interino de Coahuila de enero a noviembre del 2011 es reclamado por una corte de Texas por los delitos de lavado de dinero y fraude bancario, relacionados con la apertura de cuentas bancarias en Texas para transferir fondos por 2,7 millones de dólares a bancos de las Islas Bermudas. Los cargos en Estados Unidos contra Torres López involucran, además a quien fuera tesorero de Coahuila, Héctor Villarreal, quien se entregó a las autoridades de ese país y se declaró culpable de dos cargos de conspiración de lavado de dinero y una de transporte de dinero robado. Torres López sigue preso en el reclusorio varonil sur de la Ciudad de México.